Antes de empezar con este video, tengo que hablarte de la mejor aplicación de fútbol que existe. Su nombre, OneFootball. Esta magnífica aplicación me cuenta notas, entrevistas, editoriales, noticias. Aparte de eso, me muestra goles en HD, partidos en alta definición. Puedo seguir todos los jugadores del mundo. Jugador que me gusta, jugador que sigo con OneFootball. Porque esta aplicación cambió la manera de mostrar el fútbol. Usted ahora puede tener estadísticas, puede tener absolutamente acceso a todas las novedades de los traspasos. Esta aplicación es gratuita. Está disponible para Android y para iOS. Y los cracks del fútbol, los cracks mundiales, los equipos más destacados utilizan OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Ha sido empate del Deportivo Cali 0x0 en el Monumental de Palmaseca ante el conjunto del Corinthians. Más conocido como el Timao. Hoy el resultado para el Cali no es malo. Inclusive, yo le digo al hincha del Cali, el Cali hoy la saca barata. El Cali hoy la saca barata. Por cantidad de opciones de gol, el que mereció ganar fue Corinthians. Un equipo que sin despeinarse, diría yo, fue superior al conjunto verde y blanco. Yo no le voy a decir a usted la mentira, le voy a decir la verdad. Hoy, Corinthians sin despeinarse, superior al Deportivo Cali. Quítele usted al Deportivo Cali la opción de pena máxima, una opción de Teo en el primer tiempo y pare de contar. Fue absolutamente todo lo que hizo el Deportivo Cali. Un Deportivo Cali que, la verdad, generó muy poco. Trataba con individualidades. John Vásquez sobre un costado. También lo intentó Ángelo Rodríguez por momentos sobre costado derecho. Pero la verdad es que este equipo del Timao es un equipo serio. Un equipo que se paró bien atrás. Un equipo con dos centrales muy bien establecidos. El caso de Raúl, el caso de Víctor. Y la verdad, el Deportivo Cali verdaderamente lo que sufre es el resultado que se vivió en La Paz. En el estadio Hernando Siles. Donde todo el mundo pretendía que el conjunto boliviano, el Alway Redding, no perdiera con Boca Jr. Y sucedió justamente eso. Que Boca Jr. ganó ese partido. Y en la tabla de posiciones, Boca Jr. se pone por encima del Deportivo Cali. Eso sí, el Cali está a un punto de Boca Jr. La próxima fecha, el Deportivo Cali en Palma Seca recibe al equipo boliviano, el Alway Redding. Suponiendo que el Deportivo Cali gane, llega a ocho puntos. Digamos pues, digamos pues, que el equipo de Boca Jr. en La Bombonera empata ante el conjunto de Corinthians. O pierde. Que no le gana. Hace siete puntos o seis puntos. Se queda en la tercera posición. Pero en el último partido recibe al Cali en La Bombonera. Y Cali llega con ocho puntos. Y Boca llegará con seis. De ganarle al Cali hará nueve. O llegará con siete y de ganarle al Cali hará diez puntos. Es decir que el Deportivo Cali tendrá que jugar en la última fecha ante Boca Jr. Pretendiendo, escúcheme bien. Pretendiendo sacar un resultado positivo. Sea un empate o sea una victoria en esa cancha tan complicada. Eso es lo que el hincha del Deportivo Cali hoy está pensando. Vamos a ponderar la formación titular que paró hoy el profesor Rafael Dudamel. El arquero Guillermo de Amores. Para mí respondió cuando tuvo que responder. Puntuación de 7.3. Mapla. Me pareció que le faltó salir un poco más. Puntuación de 7 puntos. Caldera. Me pareció que su partido fue interesante. Puntuación de 7.4. Burdixo. Creo que le faltó subir un poco más al ataque. Respetó demasiado al Corinthians. Tiene muy buen golpe de cabeza. Y creo que no lo supieron aprovechar. Puntuación de 7 puntos. Aldair Gutiérrez. Corrió todo el partido. Puntuación de 7.4. Quique Cabargo. Puntuación de 7.1. Tuvo inclusive una llegada. Donde por poco la pelota hubiera terminado en oportunidad del conjunto verde y blanco. Jimmy Congo. De flojo partido hoy. Puntuación de 6.5. Vázquez. Incisivo. Intentó. Pero tiene que calmarse a veces. Tiene que hacer una pausa. Puntuación de 7.1. Teo Gutiérrez. Lastimosamente desperdició un penal que pudo ser el gol del Cali que le diera el triunfo. Puntuación de 6.2. Velasco. Para mí es el mejor del Deportivo Cali. En él se genera todo. Puntuación de 7.8. Ángelo Rodríguez. Lo apodan el bulto de sal. No le hace un gol al arco iris. Puntuación de 5.4. Carlos Robles. Jugó muy poco. Harold Santiago Mosquera. Solamente una jugada buena y la terminó mal. Qué mal lo hizo. El Chino Luna. Entró y volvió a salir. Estos fueron los cambios que hizo el profe Rafa Dudamel. Y esta es la ponderación de la nómina del Deportivo Cali. Ahora sí, entremos en contexto del partido. Un partido que en el primer tiempo, yo le tengo que decir, fue dominado por el equipo del Timao. La posesión de pelota 56% contra 44%. Deportivo Cali pateó 14 veces a portería de Corinthians. Con dos grandes oportunidades, como se lo dije. Una en el primer tiempo de Teo Gutiérrez y el penal que luego desperdició en la segunda parte. Y el equipo del Timao tuvo tres. Tres, escúcheme usted, tres. Dos en el primer tiempo. Tuvo una pena máxima también. Y tuvo otra jugada que terminó desperdiciando de forma milagrosa el equipo brasileño. Este es un equipo que juega muy bien a la pelota. Es un equipo que si vos le prestas la posesión, te hace daño. Con jugadores que desde atrás saca muy bien al equipo. Hoy cuando vi la formación titular de Corinthians, me di cuenta que no estaba William. Me di cuenta que no estaba Renato Augusto. Y sabía yo que en el segundo tiempo para terminarse el partido, el técnico Víctor Pereira iba a ingresar a este par de jugadores e iba a complicar al Deportivo Cali. Y fue el caso. Entraron ese par de jugadores y comenzaron a querer hacerle daño al Deportivo Cali. Oye, ese Renato Augusto, ¿qué jugador es? Contó con mala fortuna que desde el minuto 8 seleccionó el lateral, que es Selección Brasil también. Hablamos de Packner. Tuvieron que meter por ahí a Lucas Pitón. En la parte de atrás muy seguro el conjunto del Timao con un Casio bien consolidado. Una pareja de centrales rápida que sabe jugar totalmente abierto por las bandas. Hablamos de Raúl. Hablamos de Víctor. En la mitad del campo ese muchacho Michael Barberán, que era el que trataba de mover el torniquete. Adelante se movieron muy poquito. El jugador Mosquito se movió muy poquito. Yo y se movió muy poco. Este muchacho Mactuan, que sobre la banda derecha, en el partido por lo menos de ida, fue muy incisivo. En este partido le faltó un poco más, aunque Christian Mafla supo contrarrestarlo. El Timao lo intentó, el Timao tuvo las más claras, pero señoras y señores, el deportivo Cali, por lo menos en defensa, ha sido un partido bastante respetable. Iba a terminar 0 por 0 en la primera parte, con opciones del conjunto del Timao que el Cali, vuelvo y le repito, tenía actitud, tenía ganas, iba hacia adelante, le metía vértigo. Pero el que tenía las opciones claras y el que llegó con peligro en la primera parte fue el Corinthians. Y señoras y señores, ¿se pita una pena máxima? Una gran jugada de Ángelo Rodríguez, que creo que fue lo único que hizo. Y cobra a Teo, y cobró de una forma horrorosa, le pegó suavecitico, suavecitico le pegó Teo. Y terminó atajando al arquero Casio, Casio ataja esa pena máxima y el Corinthians se llenó de ímpetu y comenzó a atacar al deportivo Cali. El Cali salvándose, el Cali con Guillermo de Amor en la pelota sobre un costado, este equipo tratando de ganar las bandas. Y sobre el final también, una pena máxima a favor del Corinthians. Y qué triste, fue demasiado triste, porque la verdad, el hincha del Deportivo Cali no merecía que el conjunto verdiblanco perdiera el día de hoy. Pero gracias a Dios, esa pelota se fue por encima, pelota que desperdició el lateral Santos. La mandó sobre el palo de arriba y señoras y señores, la pelota finalmente no ingresó. Fue 0 por 0, pudo haber sido victoria del Timao, también el Deportivo Cali lo pudo haber ganado si Teo hubiera ingresado la que tuvo. Hay que mejorar eso. Yo no sé, me decía la gente, Juancho, pregunta, ¿cómo está entrenando los delanteros Víctor Bonilla? Y le decía yo, pues, Ángelo Rodríguez dicen que está haciendo goles como un berraco, pero en el FIFA. En el FIFA y en el PES que anda volando, porque en la cancha, la verdad, me preocupa que el Deportivo Cali desperdicie opciones tan claras, opciones que son contundentes como las penas máximas. Hoy el Deportivo Cali, de haber tenido puntería y buena definición, creo que hubiera ganado el partido. Ya es el segundo penal que vota Teo Gutiérrez, había votado anteriormente también el Chino Luna, Buletich también votó penal. Bueno, esto se tiene que mejorar porque los penales pueden definir una clasificación y hoy estos puntos duelen, duelen muchísimo porque el Deportivo Cali, habiendo anotado ese gol, no sé qué hubiera sucedido anímicamente en el equipo del Timao. Fue empate 0 por 0 del Deportivo Cali, seguimos con vida, vuelvo y le repito, ahí lo que dolió fue el triunfo de Boca Junior en suelo boliviano. Sacó los puntos en condición de visitante Boca, ahora el Deportivo Cali tendrá que ganarle al equipo boliviano en condición de local y tendrá que ir a no perder a la bombonera si quiere seguir avanzando en esta Copa Libertadores. Querido amigo, no se olvide, el día de mañana muy temprano tenemos la reacción del hincha, tenemos que editarla, se demora un poquito para que usted esté muy atento al canal. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Chao, chao, hincha verde y blanco. Chao. 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 Gracias por ver el video.